Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games, el de hoy tenemos un video más de Digimon Real Royce Y el video de hoy tenemos un video rápido de noticias de la versión japonesa Porque se acaba de filtrar, bueno eso fue en la mañana pero hasta apenas tuve la chance de grabar Se acaba de filtrar la lista completa de los Digimon con bonificación en este Battle Challenge Event de Mephysmon Si, ya tenemos una lista que aquí se menciona, pero obviamente la lista que nos ponen en el juego son de Digimon que se encuentran disponibles actualmente No te van a poner Digimon que van a salir en unos días Y bueno ya en el Discord se ha filtrado la lista completa con sorpresas Porque no solo viene un Digimon, son dos Digimon los que vienen Y justamente considerando que son dos Digimon, quería hablar de eso Actualmente la lista pues está, pues les digo, por dos Digimon que se encuentran Está Saint Galgo, Dukemon, Belsemon, Hebeliomon, creo que Zulfur, Spiderman Los que se encuentran aquí y aquí abajo está este Rasenmon Son los únicos, son Digimon que ya están disponibles Pero vamos a pasarnos al Discord porque ahí vamos a ver justamente la lista Entonces ya saben, como siempre les dejo el link en la descripción Pero si ustedes quieren venir a darle una checada por su cuenta Estamos en la sección de noticias de la versión japonesa Y bueno, esta filtración fue gracias a Shortos, muchísimas gracias Y bueno, aquí podemos ver la lista de bonificación en el Battle Challenge Event de Mephysmon 80% como les dije, Saint Galgo 20% el Force, Duke, Belse y Hebeli 10% Rasen y Mephys Pero, aquí está justo lo que les venía diciendo Tenemos no solo uno, tenemos dos Digimon Y bueno, esperábamos de hecho uno morado Porque le hemos hablado en directos seguido Que morado y verde son los colores que menos Super Digimon tienen Especialmente morado Es el color que más han dejado atrás Y ya nos esperábamos justamente un Nimitzun morado Incluso hicimos la teoría de que si venía Mephysmon como Battle Challenge Event Así como lo hicieron con Argomon Que pusieron Argomon Ultimate en Battle Challenge Event Y el Limit Summon siguiente prácticamente fue Argomon Mega Aquí estamos teorizando la llegada de Gulfmon Para el siguiente Limit Summon Que bueno, todavía no se sabe quién vaya a ser Pero bueno, era una teoría que teníamos y que a lo mejor podía ser morado En este caso, no solo viene un morado Vienen dos ¿Será también el inicio del metamorado? Porque los azules están muy fuertes Muy, 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 muy fuertes Y justamente el color que le ganas morado No me sorprendería que lo quisieran hacer así Pero tenemos entonces dos Pero aquí viene la incógnita Tenemos muy pocos días ¿Acaso van a sacarlos juntos? ¿Por qué digo esto? Porque los dos tienen bonificación en el Battle Challenge Event de Mephysmon O sea, los dos tienen que salir antes de que se vaya a este evento Pero si nosotros nos vamos al mismo juego En el tiempo de este evento Podemos ver, bueno, esto es el tiempo para reclamar Pero el tiempo para hacerlo es este O sea, este evento ya puedes dejar de hacerlo Bueno, más bien, ya no vas a poder hacerlo A partir del 20 de agosto Por lo cual son muy pocos días Estamos hablando, bueno, 20 de agosto en Japón De este lado sería 19 de agosto justamente Pero 19 cae de este jueves en 8 O sea, de mañana en 8 prácticamente Entonces es una semana Y la otra cosa Recuerde El evento de Clash de Belze y Duque Que fueron los límites de inicio de mes Ya va a acabar también Y cuando acaba esto Acaba el 16 de Japón El 15 de este lado Es decir, el domingo Del 15 al 19 Son muy pocos días Estamos de acuerdo que el 19 no podría salir Porque el evento se acaba el mismo 19 O sea, no pueden sacar un Digimon que tenga bonificación Al mismo tiempo que se va el evento O sea, de ahí tendría que salir el 18 Del 15 al 18 solo hay 3 días de diferencia Ahora, ¿qué pasa si lo podrían sacar ahora? Yo a lo mejor pensaba que pudieran hacer un anuncio hoy Pero no Por lo tanto, mañana no va a venir ningún banner Mañana, si acaso, anunciarían algo Y estaría saliendo el viernes Que sería 13 Del 13 al 15 Son muy pocos días O sea, está muy muy ajustado Estamos hablando de que tendría que salir Tendría que salir 2 banners Con una diferencia de 2 a 3 días Y es muy poco Eso jamás ha pasado De hecho, dentro del juego Lo menos que han hecho despacio Que sí ha sido seguido Han sido 5 días De hecho, creo que podemos verlo aquí mismo En el Discord Podemos ver el banner de Heavy Leomón Bueno, el banner de Duque Primero aquí está el banner de Duque y Belze Que salieron en 31 Y el banner de Heavy Leomón salió el 26 Heavy Leomón, aquí está 26 Incluso antes el banner de Mi Tamamón Que salió el 21 Estamos viendo aquí 5 días de diferencia Pero es lo que se ha visto mínimo Acá estaríamos hablando de que serían De 3 a 2 días de diferencia Que no se ha visto Bueno, se ha visto en el caso Bueno, cuando vienen 100 horas O Megachas Pero esos Digimon nunca traen bonificación En algún evento Por lo tanto Por eso los descartamos Así que A lo que yo Bueno, lo que yo pienso Es que así Como tuvimos un doble Limited Summon De Duque Món y Belze Món Lo más seguro es que Volveremos a tener Un doble Limited Summon Con esos 2 Digimon morados Lo más probable Es que si Es que uno podría ser Power Y uno podría ser Tech Y tendría un poquito de sentido Eso de hecho Digo También está la opción De que vengan juntos Pero tampoco siento Que banda sea como tan generosa Para ponernos dos Super Digimon nuevos En un solo banner No a menos de que estén Muy chafones Les digo Yo lo que creo Es que van a ser Dos banners separados Digo aquí también tenemos Una distancia de un día Pero de nuevo Este es un banner especial Prácticamente Jamás lo han hecho Con un Digimon nuevo Que yo me acuerde Entonces yo voy a eso Yo voy a que van a sacar Dos morados Probablemente pueda ser Uno Power y uno Tech Y queda justamente Todavía la teoría De que podría ser La evolución de Mephis Que es este Wolf Món Todo pinta para eso Porque Les digo No creo Igual Bandai puede hacerlo O sea yo puedo decir Ahorita no lo creo Nunca lo ha hecho Pero Bandai puede agarrar Y decir ¿Por qué no? Podemos sacar Un banner con dos días de diferencia Y ni modo Que se chinguen Podría hacerlo De hecho quiero que me dejen En los comentarios Ustedes que piensan Ahora Sabiendo eso Y sabiendo que vienen Dos morados Y sabiendo que es un Limited Summon Recuerden que Los Digimon de Limited Summon Siempre 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 Son de DGV No creo Que los dos Vayan a ser nuevos De ley Si son dos Puede ser que uno sea nuevo Por ejemplo Puede ser que sea Gulmon Pero el otro Lo más seguro Es que sea repetido Y tiene que ser repetido De DGV Y para eso justamente Quería ir Al juego A la versión Japonesa Déjenme ponerlo otra vez Porque Y ella estaba aquí Explorando Y no había hecho el cambio Así que Ustedes no iban a poder ver Entonces Bueno Considerando esto pues Hay que ver Cuáles son los morados Que tenemos pendientes Para Super Digimon Que no son tantos Ojo De nuevo Vamos a regresarnos Como pueden ver Aquí en la lista Ambos son Megas No puede ser Ultra Así que no es Susannomon Susannomon Podría ser una buena teoría Porque últimamente Creo que En las últimas cartas Del TSG Están sacando justamente A Susann O Kaiser Y todo eso Así que Hubiera sido una buena Una buena teoría Porque luego Así sacan justamente Está saliendo Unas cartas Que sacan el evento Pero en este caso No puede ser Porque son Megas Ahora sí Entonces regresando al juego ¿Cuáles son las opciones Que tenemos? Primera opción Y es un Digimon Que yo creo que Muchos estamos esperando Lilithmon Lilithmon Puede ser uno de los dos Digimon que pueda salir Es un Mega Es morado Y bueno Tiene DGB Aquí está La segunda Armagemon No puede ser O Megamon Sword No puede ser Y estaríamos Yéndonos Muy muy lejos Hasta Belfemore Justamente Porque ¿Cómo se llama? Y de hecho bueno Si nos podemos ir lejos Porque ya saben Que a Heavy Y Mita Pues justamente Se saltaron un buen Y más de estos No hay De hecho Mirage Gaugamon No podría ser El Burst Mode Porque ya saben Que es un Mega Que pasa a otro Mega Y estaría marcado Como cuando salió El Shine Raymon morado Y bueno La otra Justamente La siguiente opción Pues sería Belfe X Que no ha salido Ningún Digimon Super X Y no creo Que este sea El primero todavía Entonces Viéndolo así Los únicos Dos opciones Que tenemos Con DGB Para un Limited Summon Sería Belfe RM Y Como se llama Lilith Mode Son los únicos Dos Digimon Que tienen Clash Battle Ahora Podría ser el caso Podría ser el caso De que justamente Fuera doble banner De Demon Lord Que fuera un banner Con Belfe RM Y un banner Con Este Lilith Mode Yo tengo la esperanza De que uno Sea nuevo Que justamente Sea Wolfmon Pero nada nos asegura Esa teoría Que yo tengo Simplemente Bueno Esa esperanza Que yo tengo Simplemente Viendo como fue Como mencioné Lo de Argomon Que nos salió Argomon Ultimate Como Battle Challenge Event Y dos semanas Después salió Limited Summon De Argomon Mega Esperando que pase así Les digo Y la verdad Pues Tener un modelo Nuevo Siento yo Que emociona más A pesar de que Belfe RM Me gusta un montón Tener un nuevo Modelo Y nuevas animaciones Creo que está Mucho más chido Y está mejor Para el juego O bueno En mi opinión Entonces Espero que al menos Sea uno nuevo Porque si no Esas serían las dos opciones No hay ningún otro Todos estos Vamos a bajar De Belfe Bueno es más Vamos a bajar De los X Rojo Este es morado Pero los dios que no cuentan Azul 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 Morado Amarillo Rojo 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 Azul Azul Morado Pero es ultra Verde Azul Azul Rojo Rojo Morado Pero es ultra Verde Morado Pero es ultra Azul Amarillo Podría ser Xamon También Ahora que lo estoy Viendo aquí No se me había ocurrido Lilitmon Que es morada Alfa Dinas Magna Y esos Son de otros colores Rojo Azul Azul Verde Rojo Rojo Azul Entonces Bueno Xamon No lo había visto Son tres opciones Las que tenemos Lilitmon Xamon Y Velfemont Debido a la temática Yo a lo mejor iría más Por un Velfe Velfe RM Y Lilit Siento que Xamon No queda tan chido Pero lo podrían usar A lo mejor un banner De uno De uno bueno Y uno malo Así de un Royal Knight Y un Demolord Justo como Duque Y Velfe O sea No quedaría Nada loco Pero Este Digo Aquí podrían hacer Esa temática De puro Demolord O podrían hacer La temática De uno nuevo Como les digo Gulpmon Que sean justamente Dos oscuros O igual Seguir con esta Así que Hay algunas opciones No tantas Pero si Si tenemos Justamente Yo diría que Cuatro opciones Estos tres Y un Digimon nuevo Podría ser Pero pues ya estaremos Viendo Qué es Lo que va a llegar En estos días Probablemente No vayamos A tener descarga Porque el banner Va a llegar el domingo El anuncio Va a salir el sábado No creo que el viernes Tengamos descarga De datos Es muy raro Cuando tenemos Descarga de datos El viernes Así que lo más seguro Es que nos vamos a tener Que esperar hasta el sábado Pero vayan Vayan viendo las opciones Y bueno Déjenme justamente En los comentarios Qué opinan ustedes Que podría estar llegando A la versión global A cuál de estos le van Cómo creen que sea Justamente la alineación Y si creen que los dos Digimon salgan el mismo día O que vayan a sacarlos En días distintos Con muy poco tiempo De diferencia Quiero que me vayan Diciendo sus predicciones Y a ver quién es El que latina De todos nosotros Estaría bastante chido Ir viendo eso Pero bueno Vamos a dejar este video Hasta aquí Suficientes especulaciones Por hoy Espero que les haya gustado El video Si les ha gustado Por favor Déjenme un muy buen like Déjenme en los comentarios Qué opinan de todo esto Como les mencioné Los voy a estar leyendo Y vamos a ver Quién es el que latina Ya saben que si les gusta Todo este tipo de contenido Pues les recomendaría Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cuando subo contenido Recuerden que pueden Apoyar también al canal De distintas formas Pueden hacerse miembros Y tener acceso anticipado A videos de análisis Así como encuestas Para futuro contenido También pueden usar Mi código de creador De Epic Que se ve aquí Arribita CMGames9 O compartiendo Comentando Y dando like También me ayudan un montón Y se los agradezco muchísimo Así que por ahora Vamos a dejar el video Hasta aquí Y nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima